Bueno, muy bien, entonces vamos a arrancar. Hola, muy buenas tardes. Gracias por haber aceptado la invitación a participar en lecciones de egresados. Hoy estamos a 1 de marzo del año 2021 y nos está acompañando Laura Arce, egresada en Ingeniería Geológica de la Universidad de la Facultad de Minas. Y hoy vamos a hablar con ella como de ese traslegar de su vida profesional por diversas empresas y qué ha encontrado y qué no ha encontrado en cada una de ellas, que le ha hecho saltar de una a otra y nos va a contar hoy su experiencia en una empresa de servicios públicos en Orlando, Florida, cómo es ese proceso, cómo llegó allá, en fin, un poquito a conversar sobre esa trayectoria. Y ya luego entonces, ella nos va a hablar media horita y luego abrimos micrófonos para que ustedes le pregunten todo lo que quieran. Después vamos a conversar con ella bien rico. Entonces, Laura, a ti bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Tú también eres de las que estará este año en aniversario de cinco años de graduada. Entonces, esto hace parte también como de ese reconocimiento a ustedes. Muy bien, Laura. Entonces, adelante, todo tuyo. Muchas gracias, Liliana. Muy buenas tardes a todos. Como ya les dijo Liliana, mi nombre es Laura Arce. Soy egresada de la Facultad de Minas del Programa de Ingeniería Geológica. Me gradué en el 2016. Y la verdad, desde que me gradué, pues ha sido una gran experiencia. Incluso antes empecé a laborar. Y se ha aprendido mucho y he encontrado muchísimos retos y muchas cosas por aprender y mejorar. Pero también me he dado cuenta de que la formación que nos dan en la universidad es realmente valiosa y se puede comparar a la educación que tienen aquí en Estados Unidos. Entonces, pues, para contarles un poquito como el contexto, durante el tiempo que fui estudiante, participé pues como en varios actividades extracurriculares. Estuve en un semillero de geomorfología con uno de los profesores de geología, Humberto Caballero. Y se tuvo la oportunidad de realizar un artículo científico y con varios compañeros. Participé como monitora del Museo de Geosciencias de la Facultad de Minas. No sé si todos lo conocen, si no, los invito a que lo conozcan. Queda en el bloque M3 en el segundo piso. Es muy bonito, muy valioso y tiene colecciones muy chéveres que pueden ir a conocer cuando se abra la universidad. Los invito a que vayan. Se realizó también un proyecto de renovación de la sala del museo y se presentó un artículo científico y lo presentamos en un congreso de geología en la ciudad de Santa Marta. Fue muy valioso, aprendimos mucho. Y me acerqué mucho como a la parte investigativa de mi carrera y la verdad lo disfruté. Un año antes de graduarme, empecé a trabajar para una empresa de consultoría en geotecnia como ingeniera junior. Era la única ingeniera geóloga en la empresa y trabajaba con muchos ingenieros civiles. Entonces fue un reto inicialmente empezar a trabajar con personas de otras carreras y cómo empezar a hacer conjunto de conocimientos y poder realizar proyectos, ¿cierto? Porque en la universidad ese acercamiento más, el acercamiento más cercano a esto es en los seminarios de proyectos que tenemos contacto con personas de otras carreras. Entonces inicié allá en el 2015, en esa empresa en el 2015, haciendo principalmente estudios de suelo, de amenaza geológica y tuve pues la oportunidad de compartir con ingenieros civiles que me enseñaron mucho y fue uno de los retos principales que fue aprender el software AutoCAD, no sé si lo conocen, en la universidad, pues al menos en mi época no tuvimos mucho acercamiento a este software y realmente los ingenieros civiles lo usan día a día, pues es el pan de cada día. Entonces tuve que aprender porque tenía que hacer muchas cosas en AutoCAD. Entonces fue el primer reto como profesional y lo asumí y lo pude lograr. También durante este tiempo se montó pues como el laboratorio de suelos y fui la encargada como de liderar este proyecto junto con otros dos compañeros. Entonces ser líder implica muchísimas cosas. Ser líder significa aprender y ayudar a tus compañeros a sacar el proyecto adelante, trabajar con ellos, entonces aprendí muchas cosas que en la universidad uno las ve pues como la teoría, pero que en realidad toca ponerlas en la práctica en cuanto tú ya entras a trabajar como profesional. Hicimos muchos proyectos muy interesantes, trabajamos en proyectos de vulnerabilidad sísmica para algunos de los edificios de la constructura CDO, no sé si se acuerdan del famoso edificio Space. Habían otros edificios con deficiencias estructurales y participamos pues en un proyecto de vulnerabilidad sísmica para estos edificios. Se hicieron estudios, fue muy chévere, aprendí muchísimo, aplicamos muchas teorías pues de geofísica, que tuve la oportunidad de aprender pues en el pregrado, pero que ya en la práctica es algo totalmente diferente. Y fue un proyecto que no se ve todos los días, entonces es muy chévere. Y el más importante de esos fue la Biblioteca España. Hicimos el estudio de vulnerabilidad sísmica de la Biblioteca España, se reinterpretó la geología, se hicieron recomendaciones para mejorar las cimentaciones, para mejorar la estructura. El proyecto aún no se ha finalizado, pues se dieron las recomendaciones, pero aún está en el proceso pues de hacer la rehabilitación de la estructura pues de la Biblioteca España. Fue bastante interesante. El hecho de tener que ir a la Biblioteca España es importante porque es un lugar de Medellín que muchas personas tienen acceso, pues es una comuna que no todo el mundo va, y nos tocaba ir a hacer campo casi todos los días, algunas veces acompañados por la policía porque tocaba de noche para poder hacer algunos ensayos sísmicos donde no pudiera haber ningún ruido. Entonces fue muy interesante, fue de retos porque había que trabajar en la noche y bajo circunstancias que inicialmente tú te sientes como temeroso, pero que al final la disfrutas y aprendes. ¿Qué más les cuento de esa experiencia? No, ya después de esa experiencia salí en el 2017 y empecé a trabajar como ingeniera geóloga, pero por contrato de prestación de servicios, y fue un reto interesante porque uno cuando sale de la universidad no sabe todos estos temas administrativos, ¿cómo cobro? ¿Cómo hago una cuenta de cobro? Algo tan simple como hacer una cuenta de cobro, que tengo que incluir en la cuenta de cobro, tengo que pagar salud pensión, tengo que inscribirme a la ARL, tengo que tramitar el RUT, que es el registro único tributario, para que las empresas me puedan pagar. O sea, son muchas cosas administrativas que tristemente en mi época en la universidad yo no vi, pero que me tocó aprender cuando salí pues al medio, y que en medio de todos los errores y todas las oportunidades se aprende, y es una experiencia más, y que los invito a que cuando tengan la oportunidad pues como de profundizar en estos temas, lo hagan porque es importante. A veces uno le da miedo cobrar, no sabe cómo cobrar el, como tu experiencia, tu conocimiento, y es algo que hay que valorarlo, y nosotros mismos somos los que le ponemos esa valoración. Entonces es algo importante que debemos aprender. En este, como prestadora de servicios, trabajé en varios proyectos de estabilidad de botaderos de minas, una mina de Antioquia Gol, en Cisneros, entonces realizamos varios estudios de preactibilidad pues de estos botaderos de material minero, se hicieron como tres propuestas, fuimos a campo también a esa zona minera, aprendimos otro software que es Seavall 3D, que también es como un AutoCAD, pero con todo georreferenciado, pues con coordenadas, en el cual tú puedes crear volúmenes de los botaderos, y es, o sea, se ve extremadamente como pues de muy alta categoría, y entonces cuando tú inicialmente como que lo enfrentas, dices, no, no voy a ser capaz, pero el tiempo lo dirá, y pudimos hacer varios proyectos de estos, y fue también muy interesante, y de mucho aprendizaje, pero el máximo definitivamente sí fue la parte administrativa, pues enfrentarme a ese tipo de cosas. Después de ahí, me pasé para el sistema de alerta temprana de Medellín, el Valle de Aburrá, que es el CIATA, no sé si todos lo conocen, también los invito a que lo conozcan, es un proyecto de investigación muy, muy chévere que tiene el área metropolitana, si no lo conocen, la torre CIATA está ubicada en el estadio por la avenida Colombia, es una torre gris muy alta, que cuando yo empecé, yo sabía que era una torre, pero yo no sabía que allá era el CIATA, y cuando empecé a trabajar allá, fue sorprendente todo lo que hacen por la comunidad, por el Valle de Aburrá y Medellín, entonces allá tienen, monitorean 24 horas, las quebradas, la lluvia, los deslizamientos, la calidad del aire, algunas comunidades que están muy cerca de estas quebradas, tienen niveles para medir la lámina de agua de las quebradas y poderles avisar en qué momento tienen que evacuar, se tienen planes con las comunidades para que sepan cómo evacuar, o sea, cada semana están en acompañamiento con ellos, explicándoles cómo deben evacuar, qué deben hacer, entonces es realmente importante la misión que el CIATA cumple con algunas de estas comunidades, se tiene línea directa pues con los bomberos, en caso pues de alguna emergencia, con los soterrados de la ciudad de Medellín, también se tiene cámaras de vigilancia porque cuando llueve pues estos inundan, entonces hay que evitar el tráfico por estos lugares, entonces también se tienen cámaras de vigilancia contra incendios en cerros tutelares como el Volador, las Tres Cruces, el Cerro Quitasol en Bello, la verdad la misión del CIATA es importante y hacen cosas muy chéveres de investigación y los invito a que la conozcan, ellos tienen una página en la que pueden ver actualizado pues como las condiciones climáticas, incluso pasó lo del sismo, debe estar reportado en este momento en el portal del CIATA, ahí lo pueden ver, entonces como les digo, tienen esta red de acelerógrafos que mede la aceleración del suelo, cuando hay un sismo esas vibraciones generan una aceleración y el CIATA tiene monitoreado esto, como lo digo, es un sistema de alerta temprana y en este trabajo el reto principal fue el acercamiento a los lenguajes de programación, en la universidad uno tiene un acercamiento pero es muy superficial y allí todo, pues toda la red de monitoreos está montada con lenguajes de programación como Python entonces cuando yo entré allá ese fue uno de los retos tenía que aprender porque yo quería ser parte del grupo de Geotecnia en el que queríamos monitorear deslizamientos en el Valle de Aburrá y entonces todo se debe hacer con este programa de estos lenguajes de programación porque todo es de libre acceso allí no se paga pues por ningún software entonces todo lo que ellos tienen es creado por ellos mismos por estudiantes de maestría de pregrado principalmente de la universidad nacional pero hay de otras universidades entonces ese fue el principal reto otra invitación a todos para que aprendan algún lenguaje de programación abre demasiadas puertas incluso aquí donde estoy también he tenido la oportunidad de aprender y aquí lo valoran mucho y en muchas partes del mundo valoran eso es nuevo pues es lo que está innovando entonces hay que ponerse las pilas y seguir pues con esta con esta innovación y ya después del CIATA me mudé para Estados Unidos yo pude realizar una evaluación de mis credenciales pues de mi carrera como ingeniera geóloga en Colombia y poder trabajar aquí como ingeniera geóloga también hice esa evaluación pude validar mi título es algo muy importante puedo trabajar como ingeniera geóloga en este momento el trabajo que tengo no es como ingeniera propiamente porque tengo que sacar la licencia de ingeniera el cual necesito presentar un examen en el que me preguntan desde cálculo geometría mecánica de material o sea termodinámica todo absolutamente todo para poder tener la licencia y poder trabajar como ingeniera uno pero esta experiencia fue gratificante porque muchas veces uno cree que porque se graduó en Colombia la carrera de uno no vale en otro país y realmente me di cuenta que la carrera de nosotros la universidad la formación que nos da es realmente equivalente a lo que hay aquí y que realmente podemos ser muy buenos profesionales en otra parte y que lo valoran porque realmente nos distinguimos en otras partes entonces aprendí mucho de eso pensé que pues era algo como que no, eso es muy difícil es imposible pero realmente no lo es hay que tener paciencia y seguir luchando por lo que uno quiere entonces apliqué un trabajo empecé en enero del 2020 hace un año y pedacito es una empresa de servicios públicos como EPM en el condado de Orange es aquí en la ciudad de Orlando entonces ellos prestan servicios de agua de alcantarillado y de agua de riego entonces mi trabajo es como técnica de SIC de sistemas de información geográfica entonces tengo que estar actualizando y manteniendo todos los datos geográficos de la red de servicios públicos que ellos tienen diariamente ellos están realizando proyectos nuevos están están realizando reparaciones cambios en la red entonces yo tengo que estar actualizando el sistema de ellos diariamente es una de las ramas que tenemos como en la geología y realmente he aprendido mucho porque ya es estar como especializándome en esos sistemas de información geográfica y pues el reto más grande es el idioma yo había estudiado en Colombia dos años inglés y realmente lo agradezco porque me dio las bases y por eso pues pude tener este trabajo pero ya la realidad es lo que te enseña a convivir y a como cambiar el chip de tu cerebro y pensar en inglés y todo es en inglés pero fue difícil inicialmente fue muy difícil me dio muy duro y lo más les puedo decir que fue el miedo más grande que he sentido en mi vida las dos porque me hicieron dos entrevistas en inglés y yo decía no voy a ser capaz pero pues se pudo lo logré y ya estoy trabajando con ellos un año con muchas con muchos retos hay muchas posibilidades de crecer y el idioma no ha sido una barrera sino una oportunidad de seguir aprendiendo entonces es algo que es indispensable para cualquier profesional aprender un segundo idioma inglés es el principal pero pues cualquier idioma es ganancia en este trabajo entonces ese es el reto principal pero he tenido varios retos de lenguajes de programación me pidieron el favor de que aprendiera Microsoft Access ese es la base de datos de Microsoft Office y pues yo no tenía ni idea era virtual eso es Visual Basic y solo tuve un acercamiento muy superficial en la universidad pero nada más y yo dije no pues vamos a aprender pude ayudarles con una base de datos que ya tenían montada que tenían varios problemas con ella y les pude ayudar y ya monté otras dos bases de datos para ellos que les ha ayudado mucho he trabajado pues con supervisores pues de la empresa que están muy contentos pues con lo que les ayudé y fue un reto fue difícil pero se aprendió y como yo digo las oportunidades son para crecer y y en la universidad nos enseñan eso entonces hay que seguir y no temerle a nada no es cierto y ha sido muy buena experiencia estar aquí fue difícil pero yo quería un cambio ya había tenido varios trabajos en Colombia y se me presentó la oportunidad de venirme a vivir aquí y de poder trabajar acá y yo dije pues este es el siguiente reto y vendrán muchos más y espero que así sea entonces pues mi invitación es para todos para que para que se atrevan para que no se quedan en la zona de confort para que crezcan para que todo sea una oportunidad para aprender y realmente decirles que la educación que nos dan en la universidad es muy buena es excelente y es comparable a lo que tienen en muchos países y no soy la única que lo puedo decir tengo muchos compañeros en otros países trabajando estudiando y dejando el nombre de la universidad por lo alto así que hay que soñar en grande y no dejarse vencer ese es como mi mensaje muchas gracias Laura excelente Laura bueno vayan chicos preparando sus preguntas ahorita vamos levantando la mano porfa la manito del del google para que vamos haciéndole preguntas a Laura Laura yo voy a empezar mientras los chicos se van preparando y es que me surgió como la duda de estando en Ciata digamos que tú tenías la posibilidad de tener un impacto en Ciudad no es cierto digamos que tú nos cuentas pues como todo este tema filosófico que hay detrás de Ciata que es una institución que permanentemente sigue investigando pero que le presta un servicio social a la comunidad gracias a ese trabajo porque porque en ese trabajo como tal uno diría como el de los sueños porque lo dejas de un lado y como que empiezas a conquistar otras cosas y te tiras pues y mejor dicho sin título validado no sé cuéntanos porque haces ese cambio y te vas para Miami como dejando todas estas maravillosas experiencias ¿sabes qué? es una pregunta que me hago todos los días porque realmente Ciata era un trabajo soñado para mí pude haber trabajado en el proyecto de los sueños por decirlo así que era en gestión del riesgo pero no sé no se presentaron las oportunidades allá cuando las quería y se me presentó la oportunidad aquí en este país y dije no nos vamos fue con demasiado miedo te lo puedo decir que con demasiado miedo de no saber qué me esperaba aquí y que pues se los cuento que antes yo llegué en el 2019 a mitad de año y pues hasta el 2020 no conseguí un trabajo como pues como ingeniera y yo trabajé en otras cosas y me dio muy duro o sea es un cambio total pero que se aprende y se crece personalmente y profesionalmente y aún me pregunto si fue la decisión correcta pero creo que en este momento digo que valió la pena porque tengo un trabajo que muchos quisieran tener y que lo disfruto y que aprendo y que hay posibilidades de crecer y que también en algún momento fue mi sueño venir a este país y trabajar pues tener la oportunidad aquí lo estoy logrando entonces creo que me motivó cambiar salir de mi zona de confort me quería retar un poco más excelente muy bien así debe ser Julio y luego le damos la palabra a Mateo ya porfa hola 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 Julio te vas a dejar ver o no a ver donde estas bueno muy bien ya perfecto es complicado porque estoy manejando no te preocupes entonces dale tranquilo dale dale tenía una pregunta pues como muy básica y yo creo que nos interesa bastante que era saber pues cómo es el tema de validar el título en el exterior o sea qué costos tiene qué proceso hay que hacer qué tan traumático pues es todo este proceso me parece pues como importante saber eso bueno pues principalmente debes tener como un permiso de trabajo pues aquí en el país después debes pedir pues todos los documentos de la universidad descripción de cursos calificaciones de todas tus materias promedio pues al final de la carrera eso es el diploma tienes que hacer una evaluación por medio de otras entidades ellos se evalúan el título con un profesional en el área el cual pues con todas las materias que tuviste ellos las comparan con la carrera aquí en Estados Unidos entonces definen si cumples con los mínimos requisitos que ellos tienen el costo es un poco alto pero pues no imposible más o menos fueron 800 dólares que tuve que pagar y se demora más o menos tres meses y es un poco traumático porque las personas no son muy pues las que te ayudan con el proceso no son muy cercanas pues la cultura estadounidense es así la gente no es tan cercana de que vení por favor ayúdame como uno va así a la a la universidad ay por favor ayúdame explícame no aquí no es así aquí es lo que es y ellos te mandan un correo súper formal si entendiste bien y si no si la gente es demasiado cortante pues la gente es demasiado cortante entonces uno como que se estresa como que dice no yo porque empecé esto si podré voy a perder la plata porque si te dicen que no pues pierdes tu plata y ya pero pero la verdad es vale la pena intentarlo y tengo la experiencia de una compañera también que es ingeniera civil y también lo hizo aquí y ella también ya tiene la licencia entonces se puede lograr no es imposible ah bueno y para el tema de la licencia pues a unos mismos pues a unos se la dan con esa validación ¿qué hace? después de esa validación te tienes que presentar un examen en el que te evalúan toda la parte de ingeniería como decía desde cálculo física estadística geometría de todo un examen y cuando pasas hasta el examen te dan la licencia número uno son dos licencias y la segunda licencia es ya con años de experiencia específica en el área pues en el que tú te quieras especializar creo que son cuatro o cinco años puedes sacar la segunda licencia ah listo muchas gracias gracias Julio gracias Laura Laura nos pregunta Mateo Mejía pues nos dice que tu experiencia es muy enriquecedora porque tomaste ese gran riesgo ¿no es cierto? ahorita nos tienes que contar qué fue lo que te motivó ese riesgo Laura nos cuentas ahorita ese secreto y nos pregunta Mateo cómo es la experiencia con tus compañeros de trabajo ¿cierto? cuando llegan a una colombiana y si hay más colombianos trabajando contigo en mi equipo de trabajo tengo dos colombianos pues dos personas colombianas una de Bogotá que es ingeniera técnica de autocad y un compañero de Popayán son los dos colombianos que tengo en mi grupo pero también hay muchas personas de Puerto Rico que también pues hablan en español pero básicamente como la parte laboral toda se habla en inglés en general los compañeros son muy pues ellos te reciben muy bien y son muy abiertos pues a enseñarte y pues como a mostrarte cómo se trabaja el estilo de trabajo de acá es totalmente diferente a Colombia les puedo decir que en Colombia trabajamos mucho más no sé si eficiente pero mucho más rápido pues todos saben que en Colombia las cosas son para allá para ayer para antier cierto aquí no aquí las cosas son planeadas entonces tú tienes mucho más tiempo para desarrollar todo un proyecto entonces es algo a lo que uno se tiene que habituar porque uno a veces es como muy acelerado si viene a trabajar de Colombia y aquí no entonces uno tiene que calmarse un poco y realizar las cosas pues al paso de ellos mis compañeros me han recibido muy bien tengo muy buena relación con ellos las personas americanas son muy abiertas a aprender y ellos valoran mucho cuando uno les puede explicar y tiene cosas que enseñarles y también he aprendido muchos de ellos porque hay personas aquí que tienen 30 años de experiencias en esta empresa de servicios públicos entonces hay muchas cosas que aprender de ellos ellos no pueden tener una profesión pero la experiencia lo es todo también entonces es muy chévere también poder trabajar con personas con tanta experiencia Muy bien Laura gracias Natalia Gómez no sé si tú ahí ves la pregunta Laura Natalia te quiere preguntar si allá pues acá normalmente la investigación en la industria es muy separada dice Natalia cómo funciona allá cómo es el tema de uno investigar de la mano pues de las universidades y las industrias y para los ingenieros en temas de desarrollo del país Aquí pues en el país realmente se apoya mucho la investigación es algo que tengo que valorar de acá y que tristemente hay que reconocer que en Colombia muchas veces no hay mucho apoyo económico pues para poder investigar entonces aquí hay muchos muy buenos proyectos de investigación que muchas veces se vinculan con las mismas empresas las mismas empresas tienen su grupo de investigación en el área en particular pues en las que ellos se desarrollan pues proyectos entonces hay oportunidades pero pero también la mentalidad americana es la industria pues el trabajo simplemente no desarrollar conocimiento entonces son como dos ramas a veces muy separadas y muy diferentes como también se ve mucho en Colombia que son muy pocas las entidades dedicadas pues como como a a tener en conjunto el trabajo y la investigación que es como se debería hacer para un desarrollo del país muy bien muchas gracias bueno nos pregunta a ver por allá después de Natalia Diego hola Diego bueno te pregunta Diego cómo fue la primera experiencia como ingeniera geóloga junior trabajando con profesionales de esta carrera y con una visión un poco más cerrada en cuanto a la geología como es el caso de los ingenieros civils esa primera experiencia que nos contaste no fue difícil pero si es un poquito como pues como como que uno se encuentra con algo totalmente diferente porque yo era la única ingeniera geóloga y todos eran ingenieros civiles y entre los civiles y los geólogos hay una buena relación pero siempre hay como como charlas de que los geólogos solo les gustan las rocas y ya en cambio los ingenieros civiles somos los que hacemos los cálculos pues cosas así que son charlas entre entre las mismas profesiones pero que uno se encuentra con eso cuando sale a trabajar y tiene que empezar como a saber llevar ese tipo de cosas y a poder enseñarles a ellos lo valioso que es la geología para los proyectos de ingeniería civil lo importante que es y como también aprender que lo de ellos también es valioso y que le suma el trabajo de uno pero fue fue chévere y aprendí porque de ahí en adelante tú empiezas a trabajar con todo tipo de profesional y del que tienes que estar tienes que tener presente que de todo se aprende y que ellos también aprenden de ti pero es como un trabajo en grupo eso es lo principal bueno preguntas chicos mientras vuelven a alzar la mano yo quería preguntarte Laura ese proceso de haber estado en la universidad siendo parte de ese grupo que nos contaste investigación en fin digamos que todas esas actividades extracurriculares a las que te dedicabas estando en la U qué valor les das qué recomendación le das a los chicos estos son estudiantes en general de últimos semestres principalmente de la facultad de Minas pero también de otras facultades de la sede y que están a punto de salir a su práctica o salir a ese primer empleo entonces cómo ves tú ese hacer parte de otras cosas y qué ha significado para ti en tu ejercicio profesional bueno yo cuando estaba en la universidad en mi graduar yo decía no yo quiero trabajar como ingeniera como ingeniera geóloga yo quiero aplicar lo que aprendí en la universidad al servicio de la comunidad al servicio de la gente yo quiero aplicar mi conocimiento porque muchas veces la investigación se queda solo en investigación ¿cierto? se queda solamente en un artículo científico que muy pocas veces trasciende como hacer un impacto real en la sociedad entonces yo decía como sí yo quiero yo quiero aplicar lo que aprendí pero también quiero saber qué es investigar quiero saber qué pues qué se puede hacer y qué qué esta investigación quería saber si esa parte de la investigación se podía aplicar y reflejar a la sociedad ayudar a la sociedad entonces estuve en varios pues como grupos de investigación en el de semillero de gemorfología con uno de los profes de geología y pude entender ahí que la investigación realmente se puede aplicar para el provecho de la sociedad y que realmente no se debe quedar solo pues como en escribir un artículo y ya porque eso debe trascender en realidad esa es como la misión que tenemos nosotros entonces pero es es valioso que prueben pues que intenten y que sean capaces de de decidir lo que realmente les apasiona y les gusta porque no solo es salir a trabajar porque me gradué ya no tú tienes que disfrutar lo que haces amar la profesión a la que te dedicaste ese es realmente lo que yo lo que yo hago cada día y y todavía estoy en ese proceso de saber si quiero seguir investigando o quiero seguir simplemente aportándole algo a las sociedades de la ingeniería pero yo creo que las dos cosas se pueden juntar y se puede generar un buen producto entonces les invito a que participen en las actividades extracurriculares que puedan y que aprendan y que se decidan muy bien muchas gracias bueno Daniel que yo no sé por qué no están abriendo micrófonos y no copiando palabras aquí pueden pedir la manito y hablar me encanta cuando hablen bueno dice Daniel ¿piensas que los profesionales que se van para otros países sería bueno que en un momento regresen o de alguna manera regrese ese conocimiento a nuestro país y no siempre dejarlo en el extranjero personalmente lo pensarías después de estar un buen tiempo en Estados Unidos como cuál es ese plan futuro que tienes Laura sí yo creo que salir de una universidad pública nos da como esa deuda pues que no suene muy mal pero esa deuda con el país de contribuir de ayudar al país que nos dio nuestra formación ¿no es cierto? y que es nuestro país y que nos debe doler entonces yo en realidad sí pienso en un futuro poder ir regresar a Colombia y trabajar en Colombia y poder ejercer mi profesión allá los planes a futuro son poder empezar una maestría si se puede un doctorado y poder irme para Colombia no sé a trabajar en una empresa o por qué no en una universidad y poder compartir pues como mi conocimiento y mi experiencia que haya tenido aquí en este país entonces definitivamente si mi pensado mi sueño es poder regresar a Colombia y trabajar en Colombia perfecto ¿más preguntas chicos? hola Laura pues la pregunta es porque pues yo estoy ingeniería biológica pues pero el campo que me gusta es como muy específico y pues para algunas cosas indudablemente me toca como buscar oportunidades en el exterior ¿cierto? entonces en cuanto a tu proceso de selección que hiciste de las dos entrevistas y todo eso de todo lo que tú mandaste para allá ¿qué sientes que fue como que lo que más peso tuvo para que te eligieran? de pronto desempeño en entrevistas o pues tu experiencia en la U en esos grupos así gracias gracias Laura pues aquí realmente valoran esas actividades extracurriculares porque demuestran como las ganas tuyas de aprender de retarte de hacer otras cosas ¿si me entiendes? no es no es fácil pues lo digo no lo no lo repito pero mucha gente aquí se dedica a lo que es y ya o sea la gente aquí no va más allá de lo que el contrato dice tú haces esto 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 yo hago eso eso y ya se acabó mi trabajo entonces aquí realmente valoran que tú vayas más allá y yo creo que en la universidad nos enseñan eso a ir más allá y no quedarnos con lo mínimo sino dar pues como seguir buscando lo mejor que se pueda entonces ellos valoran como esas actividades extracurriculares tu experiencia tus logros porque te diferenciaste del resto de profesionales en un trabajo en un grupo en la universidad eso es algo que valoran mucho sí una pregunta gracias Laurita una pregunta es en la misma línea de lo de Laura ¿con quién competiste? ¿cuáles eran los otros candidatos? ¿qué crees que fue? bueno ya nos dijiste que valoran mucho las extracurriculares pero de verdad ¿qué más crees que fue como ese plus que tú mostraste que ellos deciden contratar a una colombiana? pues yo he hablado con mi jefe él fue uno de los que estuvo en mi entrevista tuve tres personas en la entrevista y él me decía que yo era el tercer grupo que entrevistaban porque muchas personas pues les parecían que tenían el conocimiento que ellos querían porque aquí algo importante es que tú no tienes que tener una carrera para tener un buen puesto para tener un buen trabajo no, aquí la experiencia y que tú quieras aprender y que aprendas y que hagas el trabajo bien con eso basta entonces pero en ese momento ellos estaban buscando algo en que tuviera conocimiento específico en lo que necesitaban y yo fui y otra persona que ya tenía experiencia y trabajaba para el condado los que nos presentamos pero la otra persona habló mal pues como que dijo algo que no debía haber dicho en la entrevista del condado y eso lo sacó a él y yo fui la que seguía pues como en esa balanza la persona pues me ganaba porque tenía mucha más experiencia pues en el área a la que yo estaba aplicando pero mi hoja de vida mi experiencia pues en Colombia y pues lo tengo que decir mi título les dieron como ese empujón para seleccionarme cuando me seleccionaron pues sí me dijeron que tenía que mejorar mi inglés obviamente pues mi inglés es mi segunda lengua entonces y más cuando uno está nervioso uno uno habla y no piensa mucho entonces se cometen errores que tú te haces entender pero que tienes que ser profesional y tú tienes que hablar bien y escribir bien entonces eso fue un reto también que ellos me dijeron tienes que mejorar tu inglés y se ha hecho y lo he logrado y y creo que están muy contentos conmigo entonces estamos bien que rico que rico Laura bueno por acá Andrés Felipe Acosta nos dice ¿cómo ha sido ese proceso a vencer miedos para incursionar en distintos ámbitos en investigación en las instituciones en industria y qué podrías decir para vencer esos miedos o sea yo creo que te has enfrentado un montón de miedos pero también has sido un poquito arriesgada pues has dejado cosas has dejado la seguridad por irte a a explorar cosas entonces cuéntanos un poquito Laura soñar en grande yo yo decía pues ahorita les decía que el SIAT era mi trabajo soñado y aún lo sigo pensando pero pero yo también tenía otros sueños que que no yo quiero irme a estudiar al exterior yo quiero trabajar en el exterior yo quiero tener la oportunidad quiero lanzarme pues mi familia me apoyaba pues mi hermano vive aquí hace ocho años entonces yo tenía algo seguro a lo que llegar pues por decirlo económicamente o sea yo tenía una persona donde llegar que no me iba a faltar nada pero profesionalmente yo como tú dices yo dejaba todo para venirme aquí a incursionar y creo que lo que me motivó fue las ganas las ganas de lograr muchas cosas más que tengo pensadas que quiero y como yo digo la zona de confort no es buena y cuando tú ya te sientes como ah estoy muy cómodo esto es lo que quiero lo que quería no quiero más tú te aburres y dejas de hacer el trabajo por gusto y no me gusta eso yo quería algo más yo quería soñar en grande por decirlo así y y pues cuando me salió ese trabajo yo no lo creía yo lloré yo llamé a mi familia y decía como me seleccionaron y ellos como en serio no que bueno estaban súper felices y yo seguía sin creerlo pero vencer los miedos es difícil hay que enfrentarlos hay que enfrentarlos y verás que se logran muy buenas cosas sí gracias Andrés Morales bienvenido qué rico verte por acá adelante hola Liliana hola Laura te quería preguntar bueno todos nosotros considero que siempre tenemos unos miedos muy grandes ya sea nuestra etapa del pregrado o sea ya profesionalmente mi pregunta es tú a qué te aferras para tomar grandes retos muchas veces lo digo personalmente no avanzo porque me da parálisis por análisis y es y es muy difícil porque uno uno dice ah qué rabia porque uno no aprovechó la oportunidad o porque uno se venció así muy rápido entonces uno como que continuamente está buscando el cómo vencer esos miedos entonces quería preguntarte tú a qué te aferrabas o cuál es tu principal herramienta para tú afrontar retos que uno o sea mira que tú en estos momentos estás en un lugar que wow muchos profesionales anhelarían entonces cuáles son tus herramientas para llegar a donde has llegado y cumplir todos los sueños que tienes yo tenía muy claro desde que entré a la universidad que yo quería seguir estudiante estudiando yo decía como yo nací para esto yo nací para estudiar entonces sigamos y cuando me iba a graduar yo decía no yo quiero hacer una maestría yo quiero seguir estudiando pero yo decía quiero hacerla en el exterior quiero conocer otras partes quiero conocer otra gente quiero hacerlo en otro en otro idioma y entonces yo tenía eso claro yo tenía eso claro y los miedos como tú dices lo dejan a uno atrás lo como que lo limitan a tomar nuevas decisiones y a veces simplemente hay que saltar al vacío como yo lo hice y puede que ese salto al vacío te lleve a algo muy bueno como puede que no pero es hacerlo porque si no te quedas con la pregunta de qué tal si lo hubiera hecho no es mejor decir lo hice y pasó esto a decir qué tal si lo hubiera hecho qué hubiera pasado y no es mejor hacerlo y hay que aferrarse a eso que tú sueñas en grande y dejar el miedo a un lado y no te digo tú todos los días vas a pensar será que tomé la decisión correcta será que será que si hice bien si me hubiera quedado no no pienses en el pasado simplemente piensa en lo que tú quieres lograr y y ya aferres y a eso gracias Laura alguien más quiere preguntarle a Laura hola Laura una pregunta pues es que en Estados Unidos según lo que yo pues he leído hice de los países que es como más costoso estudiar pero entonces tú ves varias opciones de becas de maestría ya o cuál es como el plan si el plan definitivamente es conseguir una 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 beca aquí como tú dices es demasiado costoso estudiar un semestre puede valer 11 mil dólares 11 mil dólares cada seis meses eso es demasiado dinero que no se puede conseguir si uno está estudiando en tiempo completo porque cuando tú estás estudiando no tienes todo el tiempo libre para trabajar y poder hacerse 11 mil dólares entonces y el plan es presentarme a varias universidades con un proyecto viendo pues que ellos tengan como como la el área de investigación de la que yo quiero hacer mi proyecto de maestría y desde que tú pues la verdad es que tú muestras interés con con los profesores o estos centros de investigación le presentes un proyecto les propongas algo ellos valoran eso y estos han sido muchos consejos que me dieron profesores que tuve en el pregrado con los cuales hice la tesis de de pregrado que me dijeron usted quiere hacer eso váyase para una universidad busque un profesor dígale ve a profesor yo tengo este proyecto de maestría ¿qué le parece? y probablemente encuentres una oportunidad porque aquí eso es lo que hay oportunidades y no mucha gente las toma porque aquí como les dije ahorita la visión es más trabajar para conseguir dinero y no para seguir creciendo ¿cierto? entonces yo creo que sí definitivamente es una beca y estoy en el proceso de buscarla muy bien muchas gracias nos preguntan Isabela nos pregunta te pregunta ¿cómo hiciste para afrontar estar lejos de la familia? ¿no? y además que te tocó año de pandemia sin que nadie te pudiera ir a visitar en fin cuéntanos cómo ha sido ese proceso también muy difícil yo soy la niña de mamá entonces yo jamás había estado lejos de mi mamá pues las salidas de campo de la universidad 15 días y ya entonces yo llevo un año y medio aquí y no he podido ir a Colombia pues por toda la cuestión de la pandemia y ha sido muy difícil pero también ese sentimiento de extrañarlos ese sentimiento de hacerlos sentir orgullosos es lo que te impulsa a seguir y no dejarte vencer porque no los puedes ir a visitar en algún momento se podrá y entonces eso también como que te impulsa a seguir y el apoyo de ellos es incondicional entonces puedo decir que lo estoy logrando pero todos los días los recuerdo todos los días te puedo decir que a veces me dan ganas de simplemente llorar coger un avión y me para Colombia pero pero hay que hacerlo hay que hacerlo porque así es que se logran las cosas hay que hacer sacrificios todo tiene su sacrificio bueno alguna otra pregunta una más para terminar también te quería preguntar otra cosa durante tu tiempo en Estados Unidos que consideras que es lo más valioso que has aprendido algo que posiblemente acá no lo hubieras podido aprender ya sea de la cultura con tus compañeros de trabajo lo que sea lo más valioso es vivir sola pues yo vivo con mi hermano y con mi esposo pero los tres éramos hijos de mami y papi que tu mamá todo te lo tenía listo la coca para irte para la universidad o sea todo absolutamente todo tú llegabas a la casa y la ropa estaba limpia tenías la comida esperándote solo tenías que llegar a acostarte cierto y ese ha sido el reto personal más grande que he tenido porque pues vivimos los tres pero entonces hay que hacer mercado hay que algo tan simple como eso hay que limpiar la casa pues hay que enfrentar muchas cosas hay que lavar ropa son cosas básicas que tú pues que al menos yo en Colombia no me preocupaba y que aquí lo tengo que hacer porque ya vivo sola entonces ese ha sido el aprendizaje más grande que he tenido pues como a nivel personal la verdad es que ha sido esa también pues yo yo aquí si tú no tienes carro no tienes como movilizarse porque el transporte público es muy malo pues con busca pasa cada hora entonces si lo perdiste llegaste tarde al trabajo entonces hay que aprender a manejar y yo no sabía manejar entonces me tocó aprender a manejar en tres meses antes del trabajo para poder irme sola entonces también eso fue otro reto irme sola yo trabajo lejos de donde vivo a 45 minutos entonces me tocaba manejar 45 minutos yendo al trabajo 45 minutos viniendo sola entonces es un reto personal también pero que también se aprende a vivir así así es que se aprende oye y por aquí dicen que tú eras una excelente bailarina de salsa ¿cómo hacía? a ver, cuéntanos ah, profe Osvaldo ¿cómo está? pues sí me gusta mucho la salsa lo disfruto disfruto bailarla disfruto la salsa y pues en una de las salidas de campo con el profesor Osvaldo fuimos pues como a turistear y pues tuve la oportunidad de bailar en frente de mis compañeros pero sí te la están corrando oye una pregunta Laura ¿cómo ha sido esto de ser mujer en una empresa de servicios públicos con el montón de señores que dices de 30 o más años de experiencia entonces eres colombiana mujer ¿cómo ha sido ese proceso para ti Laura como mujer profesional? a veces es difícil pues porque aquí la mayoría de los pues en mi empresa la mayoría de los empleados son hombres y son hombres pues mayores y son americanos entonces cuando llega una mujer más pues joven yo me considero joven es que en realidad yo no yo tengo cara aún de niña entonces cuando uno llega y les dice no es que yo soy ingeniera yo soy graduada ellos son como ¿qué? no usted está muy joven ¿cierto? entonces es como un choque que a algunos les ha costado pues como saber que en ciertas ocasiones yo lidero proyectos y que ellos trabajan conmigo entonces es difícil esa relación porque los años de experiencia yo sé que pesan pero el conocimiento también entonces yo he tratado como de aprender cómo llevar esas relaciones de trabajo de que ellos no se sientan como intimidados o no intimidados sino como que no valoro el conocimiento que ellos tienen pero también les hago como entender de que no por ser mujer por ser joven y por ser latina me voy a dejar pues como tratar de cierta manera que no debo ¿cierto? entonces sí yo sí me he dado yo sí he sabido darme mi lugar pero también con respeto y pues y con todas las con pues con respeto y tratando de aprender también de ellos pero que ellos también sepan que pueden aprender de mí Muy bien Laura bueno entonces para cerrar Laura un mensaje final para estos profesionales futuros ¿qué les quieres dejar acá? Que sueñen en grande que luchen por lo que quieren que venzan esos miedos que todos tenemos cuando salimos de la universidad salir al campo profesional es todo un reto porque tú estudiaste y tienes todos los conocimientos en tu cabeza pero hay que aplicarlos y hay que empezar a trabajar en equipo con otros profesionales y generar conocimiento y generar productos para la sociedad entonces hay que salir con todo aplicar lo que aprendieron a soñar en grande hacerlo con el corazón a que les guste lo que hacen y no dejarse vencer por nada las dificultades solo las creamos nosotros en la cabeza y hay que vencerlas y hay que superarlas entonces hay que estar diariamente retándose y no quedarse en lo mismo porque como estudiantes de la universidad nacional tenemos yo creo que ese estilo de que nacimos para grandes cosas entonces hay que seguirlo pensando y aplicarlo diariamente excelente laura bueno a todos mil gracias por habernos acompañado a laura unas gracias enormes te invitamos a participar y no lo dudaste de inmediato nos aprobaste el estar aquí con nosotros tu experiencia es muy valiosa para todos los inspira les muestras que si es posible lograr los sueños que cuestan claro que cuestan pero que con un buen esfuerzo y con dedicación y con firmeza en la decisión y los vamos a lograr entonces laura de nuevo gracias por estar acá con nosotros y a todos pues como les ponía en el chat los esperamos dentro de 15 días a las 11 de la mañana en un conversatorio y a las 6 con otro invitado y seguramente pues también tendrán grandes cosas para compartirnos gracias laura de nuevo saluda a tu hermano y a tu esposo chao muchas gracias a todos por participar y por invitarme feliz noche a todos muchas gracias chao 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 gracias muchas gracias muchas gracias chau 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 chau